En el año 1957 se estrenaría un clásico del cine, la película llamada El Bolero de Raquel, protagonizada por Cantinflas, con Manola Saavedra, Flor Silvestre y por supuesto Conchavita, el actor infantil Paquito Fernández. Aquella película no sería como las otras de Cantinflas, porque aquella película El Bolero de Raquel, fue la primera película a color en la que participa Cantinflas en cuanto a México, porque en el 56 había hecho la vuelta al mundo en 80 días, a color, pero en los Estados Unidos. Por eso El Bolero de Raquel era lo cotidiano. Allí Cantinflas representó una vez más al latinoamericano común y corriente, al tipo del pueblo. Un lustrabotas, un bolero que se ganaba la vida lustrando botas, pero eso sí, de buen corazón y noble. Hoy, hace más de 64 años que se estrenó aquella película. Además de los personajes principales, un niño, el pequeño Chavita, aquel niño inocente que le decía a Cantinflas, ¡Ay padrino, cómprame una pelota! ¡Había quedado huérfano de padre! Y como era hijado de Cantinflas, Chavita se ganaría tanto el cariño de Cantinflas, que Cantinflas hizo cualquier cosa para poder comprarle la pelota a Chavita, para que pudiera tenerla y jugar como los otros niños más privilegiados. Aunque lo que muchos no se pudieron dar cuenta, es que eso era el ejemplo de esa Latinoamérica dividida por marginales y privilegiados. Quizá Chavita no tenía una pelota, pero con el empuje y las ganas se podía conseguir una, siempre trabajando honestamente. Por eso cuando Raquel se encuentra a Chavita en el bosque y le pregunta ¿Por qué no vas a clases? Él le responde, ¡Tengo que trabajar maestra para poder comer! Pero aquel niño que se ganaría el cariño del público, prácticamente desaparecería del medio, y solo el bolero de Raquel fue la huella que dejó. La primera pregunta que viene a mente es ¿Por qué no siguió su carrera como actor? ¡Si lo hacía bien! ¿O quién no se condolió con el pequeño Chavita y sus ojitos? ¡Oh padrino, regálame una pelota para poder jugar como los demás niños! ¡Absolutamente todos! Y la respuesta es que en el 59, dos años después de haber trabajado en el bolero de Raquel, actuaría junto a Germán Valdestintán en la película El que con niños. Allí haría el papel de huerfanito. Hoy, gracias a las redes sociales, hemos podido ver a Chavita ahora que es abuelo. Se trata de Francisco Fernández, o Paquito Fernández, como aparecía en los créditos. Así que si quieres saber más de Chavita, el del bolero de Raquel, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Arni Vídeos, tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Paquito Fernández. Un niño actor de la época de oro del cine mexicano y latinoamericano. Pudo trabajar con grandes actores de aquel tiempo. Entre ellos Cantinflas, en el bolero de Raquel. Y con Germán Valdés Tintán. Quienes han visto las películas. Seguramente ubican a Paquito. Nacido a finales de los años 40. Fue escogido gracias a su mirada triste. Melancólica. Era el papel perfecto. Para un niño humilde. Sediento de necesidades. Y que quería una pelota para poder jugar, como los demás niños. Representaba aquel chico humilde de barrio. Como lo había en millones en aquel tiempo. No solo en México, sino también en Latinoamérica. Se caracterizó por actuar frente a las cámaras de una manera inteligente. Desempeñaba impecablemente su papel. No había que repetir escenas. Sobre todo, porque actuaba de manera muy natural. Esencia misma. Que quería el director. Por aquella película. Que representaba un melodrama. Y algo de comedia. Paquito Fernández fue nominado al premio Ariel. Por su interpretación de Chavita. En el 58. Luego actuaría en otras películas infantiles. Después del bolero de Raquel. Como en La Reina del Cielo. Con quien andan nuestras hijas. El hombre que quiso ser pobre. Y Pulgarcito. Entre otras películas. Allí participaría Paquito. Películas filmadas. Entre finales de los 50. Y comienzos de los 60. Prácticamente en su infancia. Y con Tintán dio vida al travieso Riffy Fí. Un niño malcriado. Lastimosamente. Como muchos otros niños actores. Chavita. O Paquito. O Fernando. Quedaría encasillado. En papeles infantiles. Por eso. Ya en la pubertad. A mediados de los 60. Y con cambios físicos inminentes. Ya no podía ser el papel de niño. De niño malcriado. De niño triste. Con sus ojitos. Y por ende. No había papeles. Por eso prácticamente desapareció. Tuvieron que pasar mediados de los 60. Década del 70. Del 80. Del 90. De los 2000. Tiempo. En que mucha gente no supo nada de él. Absolutamente nada. Solo recuerdo. Solo recuerdo. Cada vez que se veía el bolero de Raquel. Del pequeño Chavita. Las únicas fotos conocidas. Que se tienen de Chavita. De Chavita hoy en día se sabe muy poco. Solamente esta portada. De un Facebook. Donde se ufama. Diciendo soy Chavita. En la película el bolero de Raquel. Si se casó. O no se casó. Cuantos hijos tiene. No sabemos. Y que sin duda. Aquella película el bolero de Raquel. Ha sido una de las mejores de Cantinflas. Así que sin más preámbulos. Te damos gracias. Por preferirnos. Nos hayas acompañado un poco. Y regresado al pasado. Para recordar a Chavita. A aquel que le preguntaba. Y bueno padrino. Y ahora de que vamos a vivir. Pues de puro milagro. Sin duda alguna. Un clásico. Del querido y recordado. Dado Cantinflas. Mario Moreno. El bolero de Raquel. Y una vez más. Gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más. Y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse. Compartir y darle like. Mis estrellas.